En el municipio de Misquiawala de Juárez, Hidalgo, se inauguraron las diferentes áreas deportivas dentro de la unidad 20 de noviembre. Como un enlace institucional y en representación del gobernador del estado de Hidalgo, la licenciada Flor de María López González, en compañía del presidente de Misquiawala Isidoro Monroy y de varios servidores públicos del deporte, y inauguró con el protocolario corte de listón el área de Zumba y Taekwondo. Y ustedes, maestros, alumnos y padres de familia, aportar a la conservación y a la motivación de este gran edificio. De verdad, los felicito, me felicito por ser enlace en representante del señor gobernador, al estar con unos paisanos italienses tan comprometidos, tan futuristas, y viendo que los niños crezcan, su educación no se quede en ir a la escuela de un horario maturino o espantino, y que después se salgan a jugar a la calle, a lo que quieran, a las camitas, a la bicicleta, o simplemente están con el teléfono o el Xbox y con todas estas cuestiones electrónicas, el iPad, que bueno, en su espacio, pero esto les va a dejarlo. Y yo les voy a comentar algo. Cuando vi a estos chiquitos, me recordé, yo tengo un hijo de 25 y 27 años, y el de 25, el de 27 años, de cinta negra. Entonces, yo lo recordé porque así empezó a los 5 años, y yo como mamá iba a la escuela de tal cuanto a estar una hora ahí con mi hijo, y bueno, a veces los dejaba y me iba a hacer alguna de nuestras compras, pero lo que era necesario para la casa porque la mañana trabajaba. Entonces, sé lo que cuesta y lo que invierte Bruno en que lo hicimos. Y ahorita, en verdad, los veo de tal cuando, pero de pobres chiquitas acá de gimnasia y todo. En su recorrido entró al gimnasio, en concreto al área de box, y observando cómo practican esta disciplina desde el más pequeño hasta el más grande, en ambos géneros masculino y femenino, para posteriormente se tomaba la foto del recuerdo con las promesas del box mexicano, en este caso hidalguense. Después se dispuso a cortar el listón en lo que será el área de voleibol de playa, con la arena traída especialmente de Tuxpan, Veracruz. Y ya para concluir la actividad protocolaria, llegó el corte del listón en la pista ciclónica, en lo que es el campo 20 de noviembre, como una reinauguración. Después, entre mensajes y agradecimientos, la actividad deportiva culminó.